¡Suscríbete al canal! ¡No mames, Goku! ¿Qué pedo con tu vida, güey? Poción. Splash Potion of Poison. Oh, mira, tenemos una poción de envenenamiento, güey. ¿Dónde estás, papá? Mira, ponte aquí, güey, hasta atrás y acelerale, güey, doble doble U y ya subes, güey. ¡Eso, chinga! Eres cabrón, Goku. Se me rompió mi pico, güey. ¿Vas? Yo traigo uno. Perdón, güey. ¿Antorchita tienes? Sí. Ponla en el piso, por el piso. Bueno. Oh, mira, por allá arriba hay algo, güey. Era mi última antorcha, eh. Es neta. Quítate, déjame estrepar. Tú no sabes estreparte, Goku. ¡Ah! Ja, 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 ja. Le dije, tú no sabes. ¡Ah! ¡No mames! ¿Qué, Goku? ¿Qué? Pues tiene techo, güey. Mira, tengo otra espada, güey. Knockback. ¿Tiene knockback? Knockback y sharpness. ¿Nomás eso hay aquí? Tanto pecho para cagar a Guado. No, nomás eso hay, güey. No sé si acá, más arriba, en otro lado, hay algo más escondido, güey. Mira, aquí hay otro cofre. Oh, aquí hay carritos, güey. Ten, güey. Dame uno. Cupe. Ahora, güey, güey, güey. Toma. Trépate, yo te empujo, güey. Oh, porque si yo empujo en las doradas, se va a devolver. ¡Órale, órale, órale! Está chido el pedo. ¡No! 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 ¿No qué? No, pues... ¿Qué pedo, loco? Es que me vas a... Me vas a empujar y me va a caer a la lava. Creo que era para el otro lado, güey. A ver, para el otro lado, ¿dónde? Oh, no. Es para ese lado, güey. Sí, güey, pero si me empujabas, me iba a caer yo a la lava. Y luego ya me quedé encerrado aquí. Vale, pene, güey. ¿Por qué, güey? No, ya nada. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, Goku. Ahí voy. Ahí voy. Ahí, güey. ¡Wuah! ¡Yolo! Vete para acá, güey. Está muy loco ese gale. ¡Ay, güey! ¡Jálate, puto! Tranquilo, pegoso. Vamos, duro, ¿tú puedes? Ahí está, ya hemos llegado, hemos llegado. ¡Checkpoint! ¡Checkpoint, checkpoint, checkpoint! Dale, dale, checkpoint. ¿Qué había ahí? Hay música. Hay música. Antorchas. Otra espada, güey. Charmness 4, tengo y te doy la espada, güey. Yo pinche el libro. Ah, ahí está esa. ¿Qué pedo? Ah, esta, mira, esta es para el pecho, güey. Ponte la... Está buena, güey. Pues ya tengo una. A ver, échate el libro, güey, tenlelo. No, pero cámbiate esto, que esto está mejor, según yo. Ok. No sé qué pedo pasó, tú traes el libro, güey. No, está aquí, estoy tirado. Dice así. Pon la música, güey, sin música no se oye igual. Music, music, music. Espérame, aguanta, tranquilo. Ese pinche DJ, ponga la puta música. ¡Cacaró! ¡Cacaró! ¡No mames, hemos llegado! Dale, 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 lele. El salón de la muerte. El pasillo de la muerte. Salón, güey. Bueno, pasillo, está bien. Tomo de la muerte. Aquellos que se atrevan a entrar, sufrieron las consecuencias. Las consecuencias. No, la ira de los zombies. No de los zombies, de los no vivos. Solamente hay un camino verdadero. No te detengas o los muertos se subirán. No. Se levantarán. Las puertas de la muerte no se abrirán para hombres con deseos podridos. Only la rosa puede entrar. Ahora entra o vete. Solamente tú puedes escribir tu destino. Y luego ya viste aquí, mira, dice oro, diamante. ¡Hulo! ¿Qué pasó? ¡Hoy, güey! ¡Verga, verga, verga, puto soy yo! Ya, güey. ¡Hoy, güey! ¡Es un zombie, güey! ¡Este que viene por mi piel! ¡Ah, no seas mamón, Goku! ¡No, te pasaste de pendejo, güey! ¡Te pasaste de pendejo, güey! ¡Ah, no mames! ¡Estás enfermo, güey! ¡Goku, estás de acuerdo que sacaste a un millón de zombies, güey! ¡Pero por qué pasó eso, güey! ¡Porque te pasaste caminando como siempre sin fijarte, pendejo! Yo los voy a ir tirando mientras aquí en la lava, güey. ¡Pero no entiendo qué pasó, güey! ¿Te pasaste caminando por las pinches placas de presión? ¡Verga, Goku! ¡Este es como al filetero, vales, pendej, güey! ¡No mames, güey! ¡Eres una porquería, güey! ¡Eso, güey! ¡No mames, te la mamaste, güey! ¡Ve, no mames, güey! ¡Aprita F5, güey! ¡Aprita F5 para que te veas, güey! ¡Parezco! ¡Parezco es el... ¡No mames, Goku! ¡Hay un millón acá, güey! ¡Espera, no, 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 no! ¡No, no mames, Goku! ¡Eso es pendejo, güey! ¡Eso nunca lo vamos a pasar, güey! ¡No, no mames! ¡Estás idiota, Goku! ¡No mames, Goku! ¡Wey, son mil, mil de esas mamadas, güey! ¡Estás loco, güey! ¡Te voy a ayudar con unos cuantos, güey! ¡Es más, te voy a ayudar a parar tu sufrimiento, güey! ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡Wey, ya viste cuántos son, güey! ¡No mames, sigues ahí sufriendo, güey! ¡Hombre de ti, Dios mío! ¡Ay, güey! ¡No mames, eres una bola de flechas, güey! ¡A la madre! ¡Y te ríes como pendejo aparte, güey! ¡Tu pinche estupidez que acabas de hacer, güey! ¡Ay, no puedo pararse, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Loco, nunca vamos a pasar por ahí, güey! ¡O sea, ni a vergasos, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pedo, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! Eres una mamá, te van a chigar toda la armadura ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no puedo, güey! ¡No puedo dejarme de ti! No hay forma de pasar por ahí, güey No hay forma ¡Mira! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¿Ese no hay forma de regresarle al último safe? ¡No, güey! ¡No! ¡Y salieron un chingo, güey! ¡No, no mames! ¡Son un millón, Goku! ¡Te pasaste de pendejo, güey! ¡Ahora sí, güey! ¡Perdóname, güey! ¡Lo bueno es que muchas se dan entre ellas, güey! ¡Pero no mames! ¡Andas me van a romper la madre, güey! ¡Ah! ¡Estás loco, güey! ¡Estás loco, güey! ¡No! ¡No, no mames, güey! ¡Es increíble, güey! ¡La cantidad de gente, güey! ¡Que hay ahí, güey! ¡No, no mames! ¡Te la mega mamaste, güey! ¡Pero déjame ver si puedo pasarme así, chica! ¡Su madre, güey! ¡Ah! ¡Casi llego! ¡No hay como cerrarle ahí! ¡Checkpoint, checkpoint, checkpoint! ¡Ya llegué, ya llegué, ya llegué! ¡Ya son menos! ¡Ya son menos, Goku! ¡Oh, mira! ¡Está quemando, está quemando, güey! ¿Por qué se queman? ¡No sé! ¡Por alguna extraña razón! ¡Oh! ¡Es que hay ahí una bajadita, güey! ¡Pasa corriendo, Goku! ¡Pasa corriendo! ¡Ah! ¡Pasa corriendo, vamos a matar a nuevo! ¡Pero es que yo puse todos para la rosa, güey! ¿Cómo que todos para la rosa? Pues así como decía eso ¿Cómo decía cuál, güey? El libro ¿Qué decía el libro? Que todo debería de apuntar a la rosa ¡Oh, ok! Bueno, ya están acabando, güey No, no mames Te la mamaste, Goku, güey Ahora sí la aplicaste chingona, güey Quiero ver el video, güey Yo no podía dejar de reírme No podía ni ver ¿Qué estaba pasando, güey? Ok ¿Todo está apuntando a la rosa? ¿O ya hay que perderla? ¡Ah, tu madre! ¿Qué pedo, güey? ¿Ahora apunta a la rosa aquí? ¿Ya apuntaste a la rosa? Bueno, pues esto ya está, güey Ándale, metámonos, güey Aguanta, verá ¡No mames! ¡Estás atascado, güey! Tú también, güey Ahí salió otro, güey ¡No mames! ¿Qué pedo? ¿Yo también? ¡Ah, la verga! Yo igual, güey Aquí hay otro disco A ver, ponlo, güey A lo mejor nos dice algo ¡No mames, güey! ¡Qué putiza nos dieron, güey! ¡Ay, güey! ¡Qué pedo! ¡Ah, mami! Me pusieron a otro lado ¡Oh, mira! ¡Qué pedo! ¡Ay, güey! Ya se puso bueno esto, ¿eh? ¡Venga! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! No sé, güey, pero... Dice Requires Lagun Lagun's Herd Ok, necesitamos una madre que se llamé Lagun's Herd Calacas ¡Ay, güey! ¿Qué es esto? Nyx, Capitan, Lagun? Ok Hay que matar a este güey Goku, 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 Goku Ay, güey, ayuda con este güey Es como jefe final, güey ¡Ay, güey! ¡Ay, me quemó el puñetas! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ah, no! ¡Amá! ¡No! 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 ¡Oh, fuck! Creo que le puedo tirar el... El... Una... Parece que vendes alguna madre, güey ¡Qué pedo! ¡The Grave! Ya lo maté Ay, güey, está loco, está loco el vato, está loco el vato, está loco el vato, está loco el vato Oh, mira, ahí hay algo que ocuparme, ¿eh? Mira, a ver, si lo puedo agarrar Lagun's Herd Ya lo traigo, güey Aquí dice Recursos Atrás de ti hay un güey ¡Qué loco es ese pedo, güey! ¡La calaca! ¿Cómo habla, güey? Ese güey, ahí, coming for your skin, dice Yo no quiero que venga por mi piel ¡Shh! ¡Shh! No, pues ya valí madre, güey Puta madre, güey ¡The Grave won't long hold me! ¡Ah! ¡Pendigo, verga! ¡Me sacaste volando bien cabrón, güey! ¡No, ya! ¿Sabes qué? Voy a tirar esa madre del dropper, güey ¡A la verga! Ya abrí algo, güey, ya abrí algo, güey ¡Ya abrí algo, güey! ¡A la verga, güey! ¿Pero qué pedo con esas calacas, güey? No sé, güey, salen un chingo No mames, salieron como 10 millones de pendejos, güey ¡Pero cómo... ¡Pero cómo... ¡Pero cómo... ¡Pero cómo... ¡Pero cómo... ¡Pero cómo íbamos a pasar sin que saliera alguien! ¡No, ese güey tiene que salir, güey! ¡Lo que no sé es...! ¡Qué pedo! ¡Ay, güey! ¿De dónde se abre o qué verga, güey? ¡Es lo que no sé! ¡Qué güey! ¡Estoy coming for your skin, the grave! ¡Va a long, hold me! ¡Goku! ¡Qué güey! ¿Ya subiste? ¡Ay! ¡Ya salió otra vez! ¡Vamos a la verga, güey! ¡Estoy coming for your skin! ¡Estoy coming for your skin! ¡Vamos a long, hold me! ¿Y ahora qué pedo, güey? Pues es que se supone que apretándole ahí, güey, ya queda, güey. Ese pedo, pero no sale nada, güey. O sea, no se abre nada. ¿Se abrió algo? ¿Tú viste algo que se abriera o no sé? ¡No! ¡Raaah! ¡Vamos a ver si estás dando lata, cabrón! ¡Uta madre, güey! ¡Pero aquí hay unas escaleras, güey! ¿Dónde? ¡Yo ya me subí, güey! ¡Ahí te quedas, güey! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué pendejo! ¡Aaah! ¡Maaah! ¡Aaah! ¡Maaah! ¿Dónde están las escaleras a las que te subiste? ¡I'm coming for your skin! O sea, acá arriba, güey. ¡I'm coming for your skin! ¡Ay, cabrón! ¿Qué hiciste? ¡Qué vergas hiciste! ¡Me mandó pa' acá, güey! ¡Yo culpa tengo, güey! ¡Aaah! ¡I'm coming for your skin! ¡I'm coming for your skin! ¡La piché música de mamón! ¡Piché música! ¡I'm coming for your skin! ¿Quién te mandó pa' allá, güey? ¿Cómo? ¿Quién te mandó pa' allá? ¡Esa mamada solita, güey! ¡Pero aquí doy mi verga, güey! ¡Aaah! 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 ¡I'm coming for your skin! ¡Y no tengo nada, güey! O sea, nada para... Para chingármelos, güey. ¡Aaah! 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 ¡Y no tengo nada, güey! ¡Sí, güey! ¡Ya sé, cabrón! ¡Ay! ¡Ya me caí a la lava otra vez! Alfonso trató de nadar en lava para escapar de los Knights Capitán Lagos. ¡I'm coming for your skin! ¡No se abre ni merga, güey! ¡Que sí, hombre, tonto! ¡Ven acá! ¡A ver dónde, güey! ¡Aca! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡A ver! ¡No, madre! ¡Ya son tres de estos pendejos, güey! ¡Aca arriba, güey! ¿No viste las escaleras? ¡No, güey! ¡Venga, cómo aguantas! ¡Ven, hombre! ¿Dónde estás, güey? ¡Ya, vine a matar a esos güeyes, güey! ¡A la verdad! ¡Ya salió otro! ¿Dónde estás, güey? ¡Koku, cuáles escaleras no te veo! ¡Oh, allá! ¿Y luego? ¿Me subes? ¡Aja! ¿Me subo y luego? ¿Tú subes más? ¿Me subo más para...? ¿Para dónde, güey? No, amigos, que voy a tener que subir por acá, güey? O sea, ¿aquí? ¿No, aquí? ¡Ah, sí, güey, así! ¡Sí, será así, güey! ¿Pero a dónde no me lleva esto, güey? ¡Puta madre! ¡Solamente que hay algo ahí arriba, güey! ¡Ay, esperense, pendejas! ¡Ay, amada! ¡Estoy viniendo por tu skin! ¡Estoy viniendo por tu skin! ¡Deberían dejar de salir esos güeyes! ¡Estoy viniendo por tu skin! ¿Qué dice? ¿Dejarle un shake, o qué? ¡Falí pene, güey! ¡Ay, güey! ¡Ese güey cómo se pasó hasta acá! Mira, pásate acá, güey, ya, corazón. ¡Pásate acá, Goku! ¡Shed! ¡Pausa! ¡Suscríbete al canal!